Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les saluda su amigo Sanforte y les traigo una nueva plataforma de cuantificación. Me la acabo de pasar un proveedor de confianza. Y me gustaría que me acompañes a ver qué tal es para ver si tú también le sacas ganancias. Primero vamos a ver qué tiempo tiene la plataforma, para eso buscamos en esta página y por lo visto es nueva. De hecho, este proveedor siempre me pasa la plataforma lo más rápido posible. Puede que tenga recién una hora de haberse inaugurado, así que tenemos que aprovecharla, chicos. Si tú también quieres aprovecharla, te dejaré el link en la descripción para que te registres sin problemas. Y una vez que te registras, pues vamos a hacer nuestra respectiva recarga. Y como puedes ver acá, el mínimo de inversión en esta plataforma para ser VIP 1 necesitas $15 en adelante. Puede ser $15, puede ser $16, $17, $18, con tal que sea $15 o mayor que $15. Con eso estarás ganando un 18% todos los días. Ahora, si tu inversión pasa a los $100, como lo hice en la plataforma anterior, invertí $100 en una plataforma buenísima, chicos. Una plataforma segura a largo plazo. Ya confirmado, ya una vez que confirmamos, le invertí los $100. Te recomiendo que la revises, ¿ok? Te va a gustar bastante. De igual manera, es esta plataforma, si tu inversión pasa a los $100 o es $100, pues estaría haciendo el VIP 2 y obtendrás un 18.50% de ganancia. Para ser VIP 3 necesitarías $300 de inversión y obtendrás el 18.67% todos los días de ganancia. Ahora sí, vamos a nuestro perfil y vamos a clicar acá donde dice recargar. Si estás usando la billetera de Binance, te recomiendo que recargues en TRX porque te cobra menos comisión. Vamos a hacer el depósito a esta dirección que acabo de copiar y una vez que depositamos, damos clic acá en recarga completa. Si se te complica recargar en TRX por la conversión de USDT a TRX, házmelo saber aquí en la caja de comentarios para poder guiarte poco a poco. Incluso si eres nuevo, no importa. Igual puedes hacérmelo saber aquí en la caja de comentarios para poder ayudarte. Ahora sí, una vez que recargamos, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a esta pestaña de cuantificar y solo con un clic acá estaremos cuantificando lo que hemos invertido. Es decir, después de unos segundos, la plataforma nos dará el 18% de lo que invertimos. En este caso nos dio 2 dólares con 64 centavos. Y esto es lo que estaremos ganando todos los días. Al menos que aumentemos nuestra inversión, pues entonces acá ganaremos más. Como esta plataforma es nueva, le invertí al VIP 1 para ver qué tal es. Pero en la aplicación que recomendé en el video anterior, le invertí los 100 dólares porque ya confirmé que era una plataforma a largo plazo. De hecho, te dejaré la tarjetita de este video aquí en la parte superior derecha para que también puedas aprovecharla. Nuevamente voy a poder cuantificar después de 24 horas. Es decir, cuando esta cuenta regresiva llegue a cero. Ahora sí, vamos a verificar si la plataforma está pagando. Para eso vamos a perfil y damos clic acá en retirar. Chicos, y como pueden ver nos han dado bonos. Tenemos 17 dólares de... bueno, en realidad son 15 dólares de bonos porque obtuvimos 2 dólares con 64 de ganancia. Ni me había fijado, pero como somos una de las primeras personas que se registró e invirtió, hemos recibido ese bono así de fácil y sencillo. Así que ponte las pilas. Yo me pondré las pilas en editar el video lo más rápido posible para subirla a mi canal y que ustedes también la aprovechen. El mínimo de retiro en esta plataforma es de 1 dólar en adelante. Como tenemos 17.64, pues no hay problema. Acá vamos a poner nuestra dirección de retiro. Es decir, nuestra dirección TRC20. Y por último ponemos la contraseña de retiro. Como puedes ver nos está cobrando comisión. Bueno, sí está cobrando comisión. Está cobrando por lo visto 1% de comisión. Pero no es casi nada, ¿ok? Vamos a confirmar y esperamos un par de minutos a que llegue el dinero a nuestra billetera. Pero mientras llega el dinero te recomiendo que aproveches el apartado de invitar amigos. Solo vas a la pestaña principal y clicas acá donde dice invitar amigos y aparecerá tu linda invitación. Se lo envías a tus amigos por cualquier red social que prefieras. Con esto estarás ganando el 12%. Por cada amigo que invitas ganarás el 12% de lo que ellos recarguen. Lo mejor es que si ellos invitan a sus amigos, aunque sean personas que tú ni conoces, ganarás el 2% de lo que estén recargando. Y si los amigos de tus invitados invitan a sus amigos, ganarás 1% de lo que recarguen. El truco acá está en invitar a los amigos que más puedas porque ellos tendrán más amigos y esas amistades te traerán más ganancias para ti en automático. Aparte, ¿qué sería recibir una recompensa por invitar a los amigos? Por el momento tiene solo una tarea, pero normalmente tiene 3, 4 tareas. Pero casi siempre se relaciona con la invitación de tus amigos. Ahora sí, vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando. Y como puedes ver, tenemos un pago de $17.46. Y no hace mucho que acaba de llegar. Tenemos la fecha de hoy y la hora actual, chicos. Con esto confirmamos que la plataforma sí paga. Aparte, sabemos que es nueva, que es buena y que podemos sacar el máximo provecho invitando a nuestros amigos. También te recomiendo que le envíes el link de este video para que tu amigo sepa cuándo usar la plataforma y cómo usarla. Es lo básico que necesitas saber de esta plataforma, pero si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré guiando paso a paso. Sin más que decirles, se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo video.